Cuidado con Frida Vamos a jugar, dale, vamos a jugar a la pieza Dale ¿Qué estás haciendo? ¿Con Tawán? Uy, te vas a caer Te vas a golpear, nena No, no, no Vamos, vamos a jugar a la pieza, dale Vamos, vamos a jugar Bye, Frida A ver qué vas a cocinar ¿Qué vas a cocinar? Lo tenés que prender a eso Prendelo Prendelo ¿Vas a cantar? Dale, ¿canta? ¿Canta? Vamos a cocinar Vamos a cocinar algo ahí, una papita Mmm, yummy, yummy Canta entonces Canta Toma Bueno, me voy Bye Que sí me vaya acá Bye Bye Bye